Hola devoradores de letras y viajeros de historias infinitas. Aquí Arturo Belano, al mando de esta nave que surca cielos tejidos con palabras. Y recordando al gran Neruda, les digo, que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Así que, prepárense, porque en el episodio de hoy de Piedraliza.com, esa llave nos llevará a abrir las puertas del fascinante cosmos de Juan Gabriel Vásquez, un asteroide literario que brilla con luz propia en la constelación colombiana. Juan Gabriel Vásquez. ¿Cómo describir su obra? Imaginen una sinfonía en la que cada instrumento es un personaje y cada nota musical una emoción. Vásquez es un compositor nato de realidades, un mago que nos sumerge en la historia y los conflictos de Colombia, entretejiendo el pasado y el presente con una maestría que deslumbra y sobrecoge. Déjenme hablarles de El ruido de las cosas al caer. Esta novela no es solo una historia, no, señores. Es un viaje al corazón de una sociedad que, como un árbol frondoso, ha echado raíces en un suelo regado por los ecos del narcotráfico, la violencia y las esperanzas de un pueblo resiliente. Vásquez, con su estilo único, nos hace sentir el peso de la memoria, ese ruido ensordecedor de los acontecimientos que, incluso al caer, resuenan en la vida de los personajes como un eco persistente. Y si eso les parece poco, sumerjanse en La forma de las ruinas. Aquí, amigos míos, Juan Gabriel Vásquez se luce al desdibujar los límites entre la ficción y la realidad. Se mete, sin miedo, en los oscuros recovecos de los mitos políticos colombianos, llevando al lector por un laberinto de reflexiones personales, teorías de conspiración y, lo más importante, la confrontación de un país con sus fantasmas del pasado. Todo, o sí, con una prosa que fluye como un río, a veces tranquila, a veces arrolladora, pero siempre imparable. Vásquez, queridos amigos, nos desafía a mirar más allá de la historia contada, nos invita a cuestionar, a romper los espejos de la realidad para entender que hay fragmentos de verdad en cada pedazo roto. Con él, la literatura colombiana se pone un nuevo traje, uno con múltiples bolsillos donde se guardan secretos, murmuros de la historia y, sobre todo, una inmensa humanidad. Así que, queridos compañeros de letras, los dejo con esta inquietud, con la llave que abre las puertas al universo de Juan Gabriel Vásquez. Explórenlo, cuestionen, descubran, porque en esa aventura está la esencia de la verdadera lectura. Soy Arturo Belano, y ha sido un viaje increíble compartir con ustedes este segmento de Piedraliza.com. No olviden dar, me gusta, suscribirse y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita. Los espero con más historias y descubrimientos en nuestro blog de lectura piedraliza.com, porque la aventura no termina aquí, solo toma un respiro hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima, y que las palabras guíen siempre su camino.